Chavales, hoy os voy a enseñar a conseguir el emblema secreto de Arsenal, que se necesita urgentemente para conseguir el bit verde. Chavales, tenemos noticias de última hora. Según Willabot for Treasure News Leaks, es una cuenta en la que salen noticias de atrapa un barco con el tesoro. De nuevo, a revés, me he equivocado, perdón, perdón. Dicen lo siguiente. Esto no lo entendemos ninguno porque está en inglés, pero le damos aquí a traducir el tuit y nos lo ponen. Hola luchadores, acabo de encontrar una noticia increíble. Ya no se necesita el Arsenal insignia para DJ Dynamics Laser. Su clave ya no se disolverá sin ella en los servidores actualizados. Todavía necesitas el de Piggy, el de Piggy sí. Según comentan, el emblema secreto de Arsenal, justamente el que os iba a enseñar hoy a conseguir, ya no hace falta conseguirlo. Así que no sé si dejaros un gameplay aquí de cómo lo conseguí yo. Estad atentos a esta tarde que vamos a hacer lo del emblema de Piggy, ¿vale? Ese seguro que hace falta. Pero el emblema de Arsenal ya no hace falta, así que esto te haría hacer un tutorial, ¿no? Si, en total, ya no hace falta. Aquí os dejo el gameplay como lo conseguí yo, chavales. ¡Ole! Así que venga, vamos a hacer otro intento. Este ya sí es el definitivo. ¿Ves? Si no lo hacéis por orden, por ejemplo, los cubos no aparecen, ¿vale? Y ahí debería aparecer uno, pero no está. Porque tenéis que hacerlo en orden, ¿vale? El primero. El segundo. El tercero. Vamos por ello. Vamos por ello. Vamos por el cuarto. Y vamos a ver si conseguimos saldar. Y hay que tener cuidado con el portal, chavales. Si no nos metamos en el portal. Ahí. Vale, vale, vale. Ahora lo voy a resetear. Re iniciamos personaje. Ahora sí. Es que me estaba acercándole al portal. Me cago en todo. Vale, el quinto es aquí otra vez, chicos. Lo tenemos que meter aquí dentro, ¿vale? Aquí por esta puerta. Y tenemos que hacer este, este hobby. Tenéis mucho cuidado, mucho cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! Reinicio, reinicio. Me cago en día. Ahora lo voy a conseguir. Me cago esto. Vale, ahora aquí. Pego un saltaco aquí. ¡Uf! Y aquí en la esquinita, chicos. Vale, aquí tenemos... Espera que no. Ahora. Aquí tenemos también otro. Le damos. Ya le hemos dado. Reiniciamos personaje de nuevo. Y ahora vamos a poner el último, chicos. El último es este de aquí, ¿vale? Está aquí dentro. Nos metemos. Y aquí tenemos el último cubito, chicos. Y fijaros en la parte derecha que van a salir. Ya nos va a seguir el emblema. Ahí lo tenemos, chicos. ¡Vamos! Ya tenemos el emblema secreto del arsenal. ¡Dobuti! ¡Dobuti! Si os haces el vídeo de ayuda, chavales, tenéis que dar un like al vídeo ahora mismo y suscribiros al canal que es todo gratis. Ahora sí, chavales. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!